Me subo a la nave, copando lugares, llegamos hasta Copenhague Flotando en el suelo, caminando el cielo, nadando en un mar de blue lab Uno no sabe las cosas que sabe, hasta que los trucos le salen Estamos viviendo una noche tan mágica, que ni parecen reales Ba, alta rabi, rompiendo hoteles en todas las ciudades Dicen que el humo de la puerta sale, llegan las mutas, ya sé cuánto vale Ma, como hice Ana y iguales, ella es difícil, por eso me cabe difícil Pasar detector de metales con todo lo que traje, digo no Pasamos rápido, te subo cálido como en una explosión Trapamos el cielo, bebé, si querés, evitamos que salga el sol Tu cuerpo elástico, partiendo el plástico, hay que tener precaución Ella ya está, déjase, para hacerme caer en la tentación En la tentación, en la tentación Ella ya está, déjase, para hacerme caer en la tentación Pasamos rápido, te subo cálido como en una explosión Pagamos el cielo, bebé, si querés, evitamos que salga el sol Tres estrellas de Michelin, ella me pide fotos, se pone fan Ese, déjase, para hacerme caer en la tentación En la tentación, en la tentación Ella ya está, déjase, para hacerme caer en la tentación No hay caer en la habitación Pasamos rápido y fuimos cálidos Como en una explosión Tapamos el cielo, bebé, si querés evitamos que salga el sol La habitación La habitación La habitación La habitación La habitación Estuvo la nave topando lugares Llegamos hasta Copenal Ay, mudo ¡Gracias!